El espiral hacia el centro, al centro del corazón El espiral hacia el centro, al centro del corazón Soy el tejido, soy el trinquedor, soy el sueño y el soñador Soy el tejido, soy el trinquedor, soy el sueño y el soñador El espiral hacia el centro, al centro del corazón El espiral hacia el centro, al centro del corazón Soy el tejido, soy el trinquedor, soy el sueño y el soñador Soy el tejido, soy el trinquedor, soy el sueño y el soñador El espiral hacia el centro, al centro del corazón El espiral hacia el centro, al centro del corazón Soy el tejido, soy el trinquedor, soy el sueño y el soñador Soy el tejido, soy el trinquedor, soy el sueño y el soñador El espiral hacia el centro, al centro del corazón El espiral hacia el centro, al centro del corazón Soy el tejido, soy el trinquedor, soy el sueño y el soñador Soy el tejido, soy el tejido, soy el sueño y el soñador